Es tan raro que llueva aquí en California que cuando llueve no encontramos ni los paraguas. Vamos a ir a buscarle un regalito a su amiguita de Katie. Voy a ir a su cumpleaños también a celebrar su cumpleaños de su amiguita, ¿verdad? A ver qué le encontramos. Hoy está muy asterisk orcoquel. Ah, una de los dos. Mientras Katie está viendo lo de su regalo, voy a ir a agarrar unas cositas para nosotros. A ver, esos dos, a ver, están bonitos, sí. A Katie, ya le digo a Katie, si no le gustan estos y dice que sí. Todavía la conozco, todavía la conozco. Iba a decir que esta para mía, pero es 6, 7, no le queda. Ni modo, vámonos, vámonos. Acá hay más ropa, no sé, ¿qué es lo que le estamos buscando? Entonces, pero, entonces, ¿esta o el suéter? Porque había escogido un suéter, enséñanos el suéter, a ver. ¿Cuál? ¿Por qué no le pongo cada dos? ¿Dos? Sí, para este, para abajo. Ok. Voy a escoger una tarjeta. Oh, hey, today is your day, celebrating you and all the ways, you're me. A ver, me gusta que sean chistosas, una chistosa. ¿Esa es chistosa? Pues, entonces, esa. Ahí vinimos a agarrar la bolsita, ya encontró una, a ver. Esa me encontró, a ver, está bonita. Sí, es de flores. ¿Te gustan las flores? Ok. Lo tienes que poner papel de ese, ¿no? ¿De qué color? ¿Cuál? ¿Ese? ¿Verde? Ok. ¿Qué? La desespero yo, porque mi hombre río, pero no. ¿Qué? Es que le va a llevar una, una face más a su amiguita. A mí no es que me regala una face más. ¿Vale, sí? Sí, ya sé, a ustedes sí les gusta. Así ya vamos a apagar las cosas. Ahí vamos a una. ¡Ja, ja, 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 ja! No puede. Nos agarró la ayuda y se va a ir a detrás preparando la bolsita. A ver, a ver, ayuda. Te ayuda. Queremos ver cómo la preparas. Ok, ya voy a empezar a poner todo en la bolsa. So, ya le quite todo, como el precio de la chamara y de todo lo demás. Ahora nada más le voy a sacar esto y voy a ponerlo en la bolsa para que se vea bien bonito. Y la que no se vea arrugado. A ver, así. Ok, so ya le quite el precio. Y mira, esto es so cute. Los little charms y los scrunchies para su pelo. Lo voy a poner en la bolsa. Y este es un mud mask. So, es como, ¿cómo se llama? Como, no sé cómo decirlo, pero nada más te lo pones en la cara y luego esperas y te lo quita. Y le voy a poner este que dice, hey, hey, es como, hola, hola, chica, hola, chica, no sé cómo decirlo. Y lo voy a poner aquí adentro y ahora le voy a poner su papelito. Así que no su regalo, ya looks so cute. Mi corazoncita ya lo puse, ya está emocionada porque ya vamos a ir. Ahorita ya nada más le confirmamos porque su fiesta de su amiga le iban a hacer en el parque. Pero como quedó lloviendo y todo, pues cambiaron los planes. Así que ahora estamos esperando la dirección. Y vamos a tomar un chocolatito en lo que, bueno, Keri, chocolate y yo café. En lo que se pasa un poquito la lluvia y ya nos vamos ahora sí. Ahorita sí está bueno así este climecito para venirse a tomar un chocolatito, un café. Y ya después, aparte que andamos todos con la garganta todavía así como ronca de que nos habíamos enfermado. ¿Verdad, Keri? ¿Ya no te sientes mal? ¿O sí? No.